Alerta, Trump denuncia el sistema judicial estadounidense tras declaración de no culpabilidad de Bragg, justicia o cacería. Tras declararse no culpable el titán, de 34 cargos de falsificación en primer grado de registros comerciales relacionados con supuestos, pagos secretos antes de las elecciones de 2016, el expresidente Trump apuntó al fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, el martes Mar-a-Lago. Trump expresó su incredulidad a sus seguidores de que algo así podría suceder en los Estados Unidos, luego de sus problemas legales. El martes, Trump fue presentado en la ciudad de Nueva York y acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. A pesar de los cargos, Trump se declaró inocente. El juez presidente optó por no imponer una orden de mordaza, lo que le ayudó a Trump a ofrecer comentarios sobre el caso a su regreso a Mar-a-Lago esa misma noche. Trump expresó su incredulidad de que tal evento pudiera ocurrir en Estados Unidos, y afirmó además que el único crimen que ha cometido es defender valientemente a nuestra nación de aquellos que, pretenden socavarla. Desde el principio, los demócratas espiaron mi campaña, recuerden que me atacaron con una avalancha de investigaciones fraudulentas, Rusia, Ucrania, el engaño número uno del juicio político, la ilegal e inconstitucional redada en Mar-a-Lago aquí mismo, la mentira a la corte FISA, el FBI y el Departamento de Justicia persiguiendo implacablemente a los republicanos, los cambios judiciales indiscutibles a las leyes electorales al no obtener la aprobación de las legislaturas estatales, dijo Trump. Donald Trump aludió a la investigación inicial realizada por la Oficina Federal de Investigaciones, AFIA, seguida de la designación del fiscal especial Robert Mueller. Después de una investigación exhaustiva de dos años, el equipo de Mueller no encontró evidencia de ninguna conspiración o coordinación ilícita por parte de la campaña de Trump. Además, Trump habló de sus tribulaciones políticas. Se destaca como el único presidente en los anales de los Estados Unidos que enfrentó procedimientos de juicio político dos veces y salió victorioso. Expuso sobre las diversas otras investigaciones que han empañado su administración. El martes por la noche, el expresidente Trump criticó duramente al fiscal de distrito de Manhattan, Audenbrake, y lo caracterizó como un fiscal respaldado por Soros que había hecho campaña con la promesa de acabar con Trump. Trump también solicitó la renuncia de Bragg, alegando que había filtrado detalles del juicio político a los medios de comunicación antes de que se revelara oficialmente. Durante su discurso, Trump pasó a expresar su descontento con el juez que presidía su caso, alegando que el juez albergaba animosidad hacia él. Trump también criticó a la esposa y la familia de Bragg, citando su supuesto disgusto por el presidente y destacando sus conexiones familiares con Kamala Harris. Los comentarios de Trump se producen a raíz de su aparición sin precedentes en la ciudad de Nueva York. Patriotas, tengamos en cuenta que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado por un fiscal de distrito local que tiene un historial de enjuiciamientos fallidos. Y a pesar del consenso entre juristas y analistas de que no hay base para el caso, el expresidente ha expresado que la situación es aún más preocupante ya que el fiscal estaba al tanto de la falta de pruebas. Te imaginas estar en la piel del El Titán y ser golpeado por la acusación más devastadora de tu vida. 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. La sombra oscura de un presunto pago de dinero secreto antes de las elecciones de 2016 se cierne sobre él mientras el fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, le acusa enérgicamente. ¿Puedes sentir el peso de la injusticia que Trump enfrenta en este momento? Y lo más espeluznante de todo, mis queridos amigos, es que Trump es inocente de estos cargos infundados. ¿Qué opinas tú de esto? ¿La verdad está en juego aquí? ¿Acaso permanecerás callado ante este ataque feroz a la justicia? Trump Presidente 2024 Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.